Yo creo que ya en este momento ya hubo las primeras señales de que habrá no solamente una gobernabilidad de la Cámara con equilibrio, sino al mismo tiempo el hecho de que haya ocurrido la instalación de los términos de alegría, como ocurrió ayer, que las diferentes fracciones parlamentarias destinaron, pues en cada mención que se hacía, pues iba construyendo un clima de una gran solidaridad y de una gran cordialidad. Y ya el hecho de que en la Junta de Coordinación Política la preside el PRI, pues es un síntoma de que hay una actitud, digamos, de respeto a los números y también de, digamos, una mayor serenidad para advertir la importancia de cada una de las acciones políticas para transitar esta etapa de crisis global y de crisis nacional. Desde el principio definí muy bien la personalidad del presidente. Yo cuando me preguntaron hace tres años qué opinaba del presidente, señalé que es un gran predicador. Que en realidad hay una confusión en su prédica, en la cual tiene más una cultura religiosa política y que en todo caso, pues cada una de sus decisiones, pues van siendo reacciones de carácter emocional más que un ejercicio del gobierno. Yo creo que ese tema se origina no tanto por el individuo, sino porque la alternancia del poder genera una repercusión que evita la continuidad. Es decir, el PRI había logrado consolidar un proceso de continuidad programática porque la constitución misma es no solamente el resultado de un pacto social derivado de una etapa muy larga de guerra civil y de confrontación, pues entre las grandes clases sociales.